Un podcast de Cooperativa. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de Cooperativa.cl. Este primer café de miércoles 9 de octubre lo vamos a compartir con Daniela Chicardini, vicepresidenta del Partido Socialista, diputada, con Cristian Lave, que es vicepresidente de la UDI, diputado también, con Alejandra Krauss, que es secretaria nacional de la Democracia Cristiana y con el diputado de Demócratas, Miguel Ángel Calisto. Con ellos y con ellas nos tomamos entonces el primer café de hoy. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, hay varios temas para conversar hoy. Quisiera comenzar con el tema audios. Recién acá en Cooperativa, el fiscal nacional estuvo conversando sobre este tema, ¿verdad? Sobre el impacto de este escándalo en el Ministerio Público. Y, bueno, tenemos todo eso en el contexto también de las acusaciones constitucionales, etcétera. Yo quería comenzar con Daniela Chicardini a propósito, ¿no es cierto?, de la querella que justamente interpuso Andrés Chadwick con los autores de la acusación constitucional contra la ministra Ángela Vivanco. Y teniendo en cuenta que usted, diputada, ha sido una de las que ha estado tan metida en todo este caso. ¿Cuál es su mirada sobre esto? Me imagino que está en desacuerdo, por supuesto. Pero Andrés Chadwick, que recordemos, renunció a la UDI, escribió una carta y concreta entonces esta querella y pide el desafuero de 10 diputados oficialistas por injurias graves y calumnias. Daniela. Sí, a ver, bueno, primero saludar a los panelistas, Cecilia, usted también. La verdad es que Chadwick tiene todo el legítimo derecho, ¿no es cierto?, de hacer las acciones que crea pertinente. Acá lo que finalmente han suscrito 10 parlamentarios, su mayoría jefes de bancada, tiene que ver, ¿no es cierto?, con que hay una convicción y nosotros lo dijimos con el diputado Manuchere desde el primer minuto que nos enteramos, ¿no es cierto?, de la situación de Vivanco, que son gravísimas, que acá había notable abandono de deberes y que efectivamente había una situación muy compleja en donde los tentáculos de Hermosilla llegan incluso al poder judicial y cuando se manipula la justicia y finalmente estamos tratando de ir más para atrás de por qué justamente poderosos empresarios terminaron en clase de ética, de eso se trata el caso Hermosilla. Ahora, con respecto a Chadwick, bueno, la verdad es que a nosotros no nos intimida, él tiene todo el derecho, nosotros vamos a seguir firmes por delante, evidentemente acá los parlamentarios van a tener que entregar los antecedentes, me imagino yo que hay una característica que se tiene que tener en cuenta de la inviolabilidad que tienen los parlamentarios que dice relación con que acá estos antecedentes fueron dados cuenta en la sala y van a ser discutidos este documento en una comisión revisora. Por lo tanto, ahí hay un criterio que en este caso podría existir un grado de impunidad si lo queremos decir de esa forma por parte de los parlamentarios toda vez que está sujeto bajo a esta situación. Ahora, dicho eso, evidentemente yo creo que acá el señor Chadwick ha cometido varios errores. Primero, yo creo que el hecho de que la UDI haya llegado hasta el último minuto haciendo una defensa, acá la UDI puso las manos al fuego, finalmente se terminó quemando y puede terminar el día de mañana calcinado completo. Yo creo que acá hubo un daño auto-infringido por parte de la UDI porque quiso defenderlo hasta el último y nosotros hace mucho tiempo que hemos señalado que el señor Chadwick tiene mucho que decir en esta investigación. Todos los caminos llegan a Chadwick, incluso mucho antes que él... Claro, hoy día va a ser declarado llamado como imputado, pero evidentemente acá el señor Chadwick fue parte de la red de corrupción que ha llevado el señor Hermosilla, sin duda alguna. A ver, Cristian Lave, recordemos, el diputado Cristian Lave, que es vicepresidente de la UDI, ¿por qué después de dos semanas de haber renunciado a Andrés Chávez y al partido, recién ayer se da a conocer esta noticia? Quería saber si usted la conocía ya desde antes, porque recordemos que fue el propio presidente de la UDI que dijo ayer que renunció hace aproximadamente dos semanas, que lo hizo a través de la página del CERVEL, todo eso. ¿Cómo se sienten? ¿Aliviados como partido? ¿Cómo analiza este gesto de Andrés Chadwick? ¿Y por qué dos semanas después recién nos enteramos? ¿Cristian Lave? ¿Me escucha? Sí, ¿me escuchan? Sí, ahí sí, lo escucho. ¿Cómo están? Bien. Vengo, está apurado. Oye, primero, creo que la noticia es lo que tenía que ser, digamos, que Andrés pudiera, digamos, dejar en libertad de acción al partido, que él pudiera dedicarse a su defensa, que es el legítimo derecho que él tiene, más allá de lo que vaya a pasar en materia judicial. Pero sí, yo quiero ser sincero, a lo menos yo no tenía la información, y entiendo que otras personas de la bancada tampoco tenían la información de que él había renunciado exactamente hace el 28 de agosto. Y eso, igual, a mí a lo menos me genera una cierta molestia. Usted sabe que yo soy bien franco para decir las cosas. Y por lo mismo que yo he solicitado una reunión, deancada para el día de hoy, porque siempre hay una explicación o algo por parte de quien tomó la decisión. Bueno, la decisión la tomó Andrés Chadwick. De no comunicársela a ustedes, tal vez la decisión es del presidente del partido, o porque Andrés Chadwick así se lo solicitó a Guillermo Ramírez, ¿no? Una de las razones que grimeó Andrés Chadwick es que renunciaba porque no quería dañar a la UDI, y escribió una carta, ¿verdad?, que no va a dar motivo para que se ponga en duda su trayectoria de compromiso y entrega a la causa, que el servicio público no ha sido una etapa, que es una vocación. Bueno, y que le desea, no es cierto éxito, a la UDI y a Chile vamos en los desafíos electorales. Me retiro como militante de toda una vida, pero continúo como el amigo de siempre, en la causa común de hacer un país mejor. Algunas de las frases de Andrés Chadwick en esta carta de despedida. ¿Cómo se observa...? Sí, Cristian, la ves. Me parece bien el fondo de la carta, me parece bien lo planteado por Andrés Chadwick. Habían varias personas, tanto de Chile vamos, en sus generalidades, como también de la oposición, que estaban esperando que Andrés pudiera renunciar para desligarse un poco del partido en el sentido de poder hacer su defensa. Ahora, eso a mí me parece bien. Si lo que no me parece bien es que si Andrés Chadwick le pide al presidente de la UDI que lo mantenga en secreto hasta ver ciertos timings, ¿por qué su declaración dice que renuncia el 28 y se lo comunica de manera inmediata al presidente del partido? Estas son las cosas que a mí, a lo menos, me molestan porque están, mire, varios parlamentarios están tratando de explicar lo inexplicable en algunos casos, cuando hay ciertas amistades se entran a defender, pero acá o somos todos, digamos, un bloque o saber si vamos a trabajar individualmente cada uno por su lado. Eso es mi crítica personal, no es corporativa, y prefiero decirlo para que la ciudadanía también entienda que uno también se molesta. Muy bien, a ver, estos son hechos que tienen que ver con la política, que tienen que ver con el funcionamiento del Estado, venimos hablando ya hace varias semanas del caso audio, siempre, no es cierto, hay hechos nuevos. Alejandra Krauss. Lo primero, compartir de alguna manera con la molestia que manifiesta el diputado Lave, porque además, cuando se toman las decisiones a propósito de envergadura, como puede significar la renuncia de un militante de tan larga trayectoria y importancia al interior de la UDI, genera efecto y va a producir, y se busca que produzca efecto en uno u otro sentido, en consecuencia yo puedo entender. Pero no me voy a referir porque eso, digamos, algo solidarizar con la molestia del diputado Lave desde la política. Pero, ¿sabe qué me pasa, Cecilia? Que de repente uno siente que estas renuncias que se dan a conocer, digamos, en distintos momentos, particularmente porque siempre hay efectos buscados, previo a que hoy día se conozca, digamos, o se alegue la acusación constitucional en sala a propósito de la ministra Vivanco y del ministro Muñoz. Mañana la acción constitucional de la ministra Toá, la próxima semana de ministro Matus y también la otra de Vivanco. Siempre, digamos, son como pudieran ser consideradas por la ciudadanía maniobras o decisiones distractoras de lo esencial. Y creo que es el deber de todos nosotros volver siempre a lo más, al centro de lo que aún está ocurriendo en nuestro país a propósito del denominado caso Hermosilla o audios, dependiendo de la lista. Y debemos volver, Cecilia, a reiterar, bajo todas circunstancias, todas circunstancias que se debe investigar hasta el fondo. Sí, eso lo dicen todos, Alejandra, ¿no? Y es como que sería extraño que alguien no estuviera de acuerdo con aquello. Pero es que cambia, es que una cosa es la decisión y otra cosa es intentar colocar otros elementos en el debate. Y eso no puede ser así percibido por la ciudadanía. Si esto es demasiado grave y dice relación con la legitimidad de instituciones y de alguna manera con la democracia. Entonces debemos siempre volver, cualquiera sean estas decisiones o presentaciones de acusaciones constitucionales o renuncia u otros hechos, volver a lo esencial y que la ciudadanía tenga la certeza que se va a investigar hasta las últimas consecuencias. Piensa usted que en el caso de las acusaciones constitucionales se dice que se va a pedir la inhabilidad de 62 disputados. Sí. Asustar, a generar un tema y que empiece el debate sobre si procede o no procede. Está la diputada Chicardini aquí. Y por otro lado, junto con renunciar, el ex ministro Chadwick presenta querella contra diputados. Sí. Vale, es decir, empiezan a abrir el abanico, el abanico respecto de otras acciones. Ah, y tratando de que la ciudadanía crea o no crea. No, volvamos a lo esencial. Esclarecer hasta el fondo, al fondo de las decisiones. Lo que vamos conociendo es cada día más grave. Justamente, si bien es cierto, no hay que perder de vista el tema central, hay informaciones que se van descubriendo, ¿no es cierto?, hechos y que también toda la ciudadanía tiene derecho a conocerlos, ¿no? Por ejemplo, bueno, esta mañana el fiscal nacional, Ángel Valencia, reconoce que una cercanía con Andrés Chadwick, pero dijo no le pedía ayuda para el cargo de fiscal nacional ni nada por el estilo, sí habían conversado porque trabajó, recordemos, en la Universidad de San Sebastián tres meses y él habló con Chadwick, dijo para entrar a la universidad, aunque no es él quien contrata, pero por supuesto que tengo una relación, tengo también agradecimientos para esas gestiones que él realiza ahí, pero no le pedía ayuda para el cargo de fiscal nacional ni nada por el estilo, pero así todo, él dijo, si se lo solicitan, él se inhabilitaría si fuera necesario, por ejemplo. Entonces, son muchos los temas que se van conociendo, digamos, en esta historia, que revuelve, digamos, a la opinión pública por una ascensión de impunidad y otros temas. A ver, diputado Calixto, ¿cómo lo ve usted? Mire, bueno, en primer lugar yo creo que la responsabilidad penal de un militante o eventual responsabilidad penal de un militante de un partido o ex militante, en este caso del ex ministro Chadwick, no tiene por qué enlodar, en definitiva, a la institucionalidad de un partido, a menos que haya existido una red de ese partido vinculada a un caso que se está investigando. Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo creo que hay que ser muy justo y me parece bien lo que hace el ex ministro Chadwick de tratar de separar agua respecto de su partido y su defensa, a propósito de que este tema seguramente va a avanzar hacia la formalización y otras cosas más. Ahora bien, yo coincido también con lo que dice Alejandra Krauss, porque acá estamos llenos de distractores, lo decía Leturia en una entrevista a la tercera ayer antes de ayer, que en definitiva hay mucho distractor y que curioso, pareciera ser que desde la propia fiscalía hay una filtración permanente de hechos que lo que buscan es entretenernos en otras cosas. O sea, ve usted lo que ha pasado a propósito de los whatsapps entre el fiscal Guerra y Hermosilla, hablando de Eveli Matei. Pero es un distractor eso en el fondo cuando queda ahí más que demostrado todo lo que hizo Guerra, por ejemplo, con el caso Penta. O sea, más allá de las frases esas groseras y nada que ver, pero el fondo es otro lo que puede aportar para la investigación. Lo que pasa es que está bien el conocer, porque yo estoy de acuerdo en conocer todos los elementos que tengan relación con la investigación y otros asuntos también que hagan vinculación en lo que se refiere a un objetivo que se está investigando. Es decir, que se esclarezca todo. Yo creo que todos los que estamos acá de panelistas queremos eso. Pero evidentemente son distractores cuando ponemos el foco en los comentarios que hacen sobre Eveli Matei, sobre Carte. No, bueno, pero eso no estamos hablando de eso. Pero son distractores en definitiva que nos hacen, que tapan hechos que son realmente importantes. ¿Cómo cuál? Entonces, por ejemplo, durante la semana pasada y esta, se denunció, por ejemplo, hechos respecto de depósitos que habría recibido la ex primera dama Irina Caramanos. Depósitos que fueron de parte de ella a ProCultura. No, se ha sido desmentido por ella. Por ella fue desmentido, pero es un informe de la PDI. Entonces, por eso es que son los distractores que en definitiva no hacen perder de lo principal respecto de lo que está de fondo en este tema. Por ejemplo, ¿qué ocurre con los WhatsApp entre el gobernador de Magallanes y el representante de ProCultura donde señalan explícitamente? Ya lo hablé con el presidente. Entonces, pareciera ser que hay una red aquí de protección a una cosa mayor que a mí me preocupa respecto a propósito del caso Convenio. Lo mismo del caso Hermosilla. Yo creo que acá en el caso Hermosilla, evidentemente, hay una investigación que está en proceso y que además a mí me parece delicada a propósito que yo creo, y lo digo responsablemente, la Fiscalía debiera tomar una decisión en lo que se refiere a la fiscal que está a cargo de este tema. La fiscal Parra, Lorena Parra, tiene conversaciones con el fiscal nacional. O sea, perdón, con Hermosilla. Pero el fiscal nacional dijo que está ya la decisión tomada por el fiscal subrogante y que no alugar y que él la respalda totalmente. Pero resulta que al fiscal Palma le quitaron el caso Convenio de un día para otro por menos. Entonces, en este caso, resulta que la fiscal Oriente, Lorena Palma, tiene conversaciones con el señor Hermosilla, le envió el currículum y resulta que ella está a cargo del caso Hermosilla. Diputado Calixto, si le entiendo bien, ¿Usted quiere decir que hay una red de protección cuando se trata de temas que pueden afectar al gobierno y hay un especial, digamos, interés en perjudicar a la oposición? No, a mí me parece que hay una red de protección y sobre todo hay un interés de tirar distractores para tapar cuestiones graves. Por ejemplo, lo que se refiere al caso Convenio. A mí me hace ruido, me hace ruido particularmente que previo a las elecciones de gobernadores regionales se hayan paralizado todos los allanamientos a las gobernaciones regionales. Cuando ya venían seis allanamientos, ese caso se tapó, se ocultó. Y eso me hace mucho ruido, lo digo como parlamentario y como chileno. Vamos a ir a comerciales. A la vuelta seguimos y volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café. Una presentación de cooperativapodcast.cl Seguimos en El Primer Café de hoy. Estamos con Miguel Ángel Calisto, Alejandra Kraus, Cristian Lave, Daniela Chicardini. Estábamos hablando del caso audio, de Andrés Chadwick, de la Fiscalía. Decir, a propósito de lo que decía recién Miguel Ángel Calisto, aclarar que la Fiscalía va a investigar la filtración en el caso que involucra a Irina Caramanos. Y que la causa de los convenios, dice la Fiscalía, no está abandonada. Sigue avanzando bajo la orden del fiscal de Coquimbo, Patricio Cooper. Y que hay tres fiscales adjuntos, abogados asistentes, y que se está investigando. Y que no está, digamos, parada la investigación. Ahora, quería preguntarle a Cristian Lave, a propósito, ya para ir cerrando este tema de lo que ha surgido después de conocer los audios, la indignación del senador Osandón, que ayer volvió a hablar, muy, muy molesto, diciendo que le parece vergonzoso, que yo era mucho más competitivo que Desborde, y que Sitchel, pero había que matarme, y así lo hicieron, de cómo esta operación, según él, se habría hecho desde la moneda para sacarlo del camino. Pero hay un tema de cuando dice, ¿tú crees que alguien me ha llamado a algún acto de solidaridad? Nada. No existe el tema. ¿Y por qué no existe? Porque están aterrados de que se descubra lo que hacían. Chadui tiene que hablar, tiene que ser juzgado, investigado. Es evidente en lo que está metido, y yo soy un pelo de la cola. ¿Qué opina de esto, Cristian Lave? Usted como parte de la coalición de la cual hace parte también el senador Osandón. Chile, vamos. Primero creo que el senador Osandón no es un pueblo de la cola, al contrario, ha sido un gran servidor a Chile desde las funciones que a él le ha tocado. Creo que hoy día, pero sí puedo sentir el dolor que él siente, o la rabia, o la frustración respecto a lo que él siente, con respecto a lo que él cree, o a lo que a él le hicieron. Ahora, yo quiero hacer un llamado, Cecilia, muy prudentemente a todo mi sector, a todo Chile Bajo, que tenemos que ser capaces hoy día de poner los problemas en la ciudadanía, la seguridad, la salud, la educación. Hoy día el trabajo está afectado por el trabajo informal, el tema de los audios, el tema de los ministros de la Corte. O sea, creo que hoy día nosotros tenemos que estar a la altura, tenemos que ser capaces de dejar en la red silla. Yo creo que no, yo creo que no. La verdad que como oposición, yo creo que no. Hoy día estamos enfrentando esta semana, va a ser la semana probablemente histórica que nunca antes se ha vivido en la historia del Parlamento, en donde vamos a enfrentar acusaciones constitucionales contra varios ministros de la Corte Suprema. Una ministra del Interior por un tema de seguridad. Hay querellas de un lado para otro lado. Yo de verdad, Cecilia, es un triste espectáculo el que estamos dando a todos los chilenos. Mi llamado y mi humilde llamado es a que todos los que creamos que somos oposición a este gobierno, nos unamos, generemos fuerza. Pero para eso, Cecilia, yo también creo ser una autocrítica de mi partido. Creo que tenemos que dar un paso hacia atrás, volver a mirar el panorama desde arriba para poder tener una estrategia, para poder tomar acciones. Yo creo que hoy día estamos siendo reaccionarios ante la situación y no estamos siendo capaces de anteponernos y ser capaces de generar una estrategia para llevar hoy día a la oposición para que pueda gobernar. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido que las cosas que nosotros defendemos desde el derecho a la libertad, desde el Estado de Derecho, desde combatir la seguridad y mantener un país próspero y digno para los chilenos, creo que siempre lo vamos a lograr en la medida. Y siempre en la medida. Y sí, y solamente así, si la derecha trabaja un día. Si no, si nos seguimos pegando entre nosotros mismos, difícilmente vamos a poder lograr que sí le salga de lo que está. A propósito de acusaciones constitucionales, Daniela Cicardini, recordemos que hay una acusación constitucional, no es cierto, contra la ministra Vivanco de parte del oficialismo, que todavía no se ha revisado, pero ayer sí, no es cierto, la comisión revisora aprobó la acusación contra Vivanco presentada por la oposición que va junto con la del ministro Muñoz. Ahora, ¿qué va para esto como que les ganaron el quien vive? ¿Cómo van a ser ustedes para oponerse o votar en contra de esta acusación, aunque vaya unida con la de Muñoz, puesto que está la acusación contra Ángela Vivanco? ¿Cómo ha evolucionado ese tema y cómo está la acusación de ustedes? Cecilia, mire, segundos, yo no puedo dejar pasar lo que dice el señor Calixto, estas distractores que él señala, fíjese que son los mismos argumentos de la defensa del señor Hermosilla, es bien curioso, y primero yo quiero decir que acá con respecto a la situación de Irina Caramanos, es falso, ella desmintió y entregó las cartolas, que era lo más sensato para poder despejar inmediatamente, además la PDI dijo que también era falso que Irina iba a declarar en calidad de imputada, también dijo que no estaba detenida la situación, pero además el señor Calixto señala que tiene que ver el señor Guerra, tiene mucho que ver el señor Guerra, pues, si hoy día hay una querella contra él justamente por eventuales delitos que se deben investigar, de prevaricación administrativa, de cohecho, donde hay una situación no menor de penta, el raspado de ollas de un senador, o sea, finalmente había acá una triangulación donde operaban una maquinaria para la impunidad, además también señala lo que pasa con el señor Palma de por qué había salido la investigación de ProCultura, no fue porque estaba persiguiendo a poderosos políticos, fue porque él estaba involucrado también en el caso Hermosilla y además porque entregó información reservada de una causa de narcotráfico, le digo, señor Calixto, y además la fiscal Parra que investiga el caso Hermosilla es bien raro lo que hoy día sucede ¿por qué? ¿por qué la defensa de Hermosilla no hizo el punto al principio cuando sabían que la señora Parra había tenido conversaciones con el señor Hermosilla y lo hace después ahora porque pensaba que a lo mejor iba a tener un trato distinto pero la señora Parra ha mostrado que ha sido una fiscal que ha hecho esto con seriedad y con responsabilidad. Dicho eso, también creo a propósito de lo que decía el diputado Olavé yo creo que la UDI perdió la oportunidad de haber mostrado su propio estándar de transparencia porque acá lo que hubiese uno esperado es que se hubiese suspendido la militancia para no seguir desangrando bueno, pero ya fue ya fue dicho eso la acusación constitucional evidentemente que hace la oposición es una figura bastante extraña donde marca un mal precedente porque evidentemente había una estrategia pero lo que va a suceder el día de mañana Cecilia es que acá se van a poder levantar acusaciones constitucionales contra un ministro no sé de estado por ejemplo acusado por violación en conjunto con una persona que a lo mejor les caía mal a ciertos políticos a ciertos parlamentarios entonces eso está un poquito extrapolando o exagerando pero bueno es que lo que pasa es que la figura es tan extraña Cecilia que aquí te permite poder acusar a dos personas con situaciones distintas pero están así las cosas situaciones distintas y así va a llegar a la ayer por ejemplo nosotros vamos a hacer el punto Cecilia en la sala y nosotros vamos a pedir de que acá se puedan separar las dos causas porque insistimos no se puede acusar a dos personas por situaciones distintas extremadamente diferentes entonces nosotros vamos a hacer el punto y evidentemente con la señora Iván tenemos la convicción de que ha tenido no tal abandono de deberes y con respecto a lo del señor Muñoz aún no tengo completamente el convencimiento de cómo vamos a pronunciarnos en la sala bueno pero van a hacer el punto pero va a llegar la hora que van a tener que votar bueno pero no perdemos nada con poder llevar a la sensatez y a la seriedad esta discusión porque marca un muy mal precedente porque podría pasar eventualmente lo que le señalo a lo mejor de manera muy caricaturesca pero es algo aterrizado de poder acusar a dos personas por situaciones muy distintas son causales diferentes el secretario general de la cámara diputada Miguel Landeros dijo que si la defensa cree que es el nivel el nivel está mal hecho porque deberían haber sido dos acusaciones separadas la forma que tiene la cámara de resolver este problema es a través de la cuestión previa si hay alguna nosotros tenemos el convencimiento por las asesores que nosotros hemos revisado con abogados constitucionalistas también que podemos incluso pedir somos soberanos en la sala pedir votación para que esto se pueda separar ok vamos a ver cómo avanza aquello Alejandra Krauss además de las acusaciones constitucionales contra el ministro de la corte suprema tenemos la acusación constitucional contra la ministra Toa ayer en la comisión no es cierto se rechazó finalmente pero igual llega a la cámara para ser votada llega con un informe negativo pero llega llamó la atención ayer en la comisión la defensa del ex director general de carabineros el general Yañez en la defensa la ministra Toa ante esta acusación constitucional que que destino le ve a esto y las los argumentos que responderían no sé si está de acuerdo o no con esta acusación Alejandra está silencio Cecilia ahí sí Cecilia Cecilia personalmente como ciudadana como secretaria nacional de la democracia cristiana y como abogada obviamente no comparto la acusación constitucional que se ha presentado reconociendo el derecho que pueden tener los diputados en su presentación en relación a la ministra Toa y no lo comparto fundamentalmente porque desde la perspectiva jurídica el notable abandono de deberes está claro que no y ayer y creo Cecilia que las expresiones las declaraciones del general Yañez el exgeneral el general en retiro en retiro no es ex general en retiro son clarísimas son absolutamente relevantes si alguien pensó que invitándolo a la comisión iban a encontrar elementos que permitieran justificar una acusación constitucional con las características respecto a la seguridad presentadas contra la ministra Toa la verdad es que fueron por lana y salieron trasquilados son tan determinantes como que dice este gobierno se hizo cargo de todas las deficiencias y falencias que tenía carabineros afirma que cree que la ministra no tiene responsabilidad alguna y la califica de injusta si uno piensa las características del presupuesto que se presenta al parlamento respecto a seguridad la ministra ha hecho su trabajo pero excelente extraordinario respecto del aumento presupuestario y de lo que ha sido todo el trabajo ayer en el congreso la ministra estaba en tres comisiones fue a tres comisiones haciendo su trabajo no no se ha desviado en ningún minuto su atención el tema y eso es lo que de alguna manera preocupa que un tema tan tan relevante como es el tema de la seguridad la nueva forma del crimen de la delincuencia que nosotros enfrentamos obliga a que de verdad lo enfrentemos con sentido de unidad estas disputas no le hacen bien a nadie aquí lo que y hay que reconocer la oposición venía por meses pidiendo la renuncia que es la típica gallito juego que se hace en política pidiendo renuncia de ministros como el presidente Boric no hizo oídos o hizo oídos sordos más bien a esa petición se presenta esta acusación constitucional de verdad no no conduce a nada no conduce a la solución de los problemas ni a lo que la ciudadanía quiere el general en retiro Ricardo Yañez dijo que en materia de seguridad se ha trabajado como nunca frente a un fenómeno que es absolutamente nuevo y emergente en el país y que más que estar sentado y discutiendo las responsabilidades de las autoridades lo que importa es llegar a los acuerdos que permitan a que las instituciones puedan hacer su trabajo de la mejor forma posible ahora es verdad todo aquello quizá pero claro está el argumento que los resultados no son no son buenos quizá ese es lo que se puede decir a ver Miguel Ángel Caristo bueno en primer lugar Cecilia yo quiero responder a lo que dice la diputada Chicardini es la típica actitud pero permítame porque fui aludido pero es la típica actitud de sectores de la izquierda que cuando le tocan a personeros de su sector resulta que ahí no hay ningún delito no hay ningún tipo de digamos de obstrucción en la investigación sino que son prácticamente santos aquí lo que yo estoy diciendo es que se investigue todo lo que se tenga que investigar ha sido Hermosilla pero también es la señora Irina bueno como yo le decía diputado me hacen llegar desde la fiscalía muy de acuerdo pero permítame decirle que si se está investigando nada más pero permítame decirle es un informe de la PDI es un peritaje que hizo la PDI que es de público conocimiento y que evidentemente hay transferencias desde la señora Irina a ProCultura por lo tanto son hechos concretos y que se investigue y que se investigue y me parece muy bien me parece muy bien y que se investigue también los correos entre el señor de ProCultura y el gobernador de Magallanes donde dicen mira hablé con el presidente entonces todo ese tipo de cosas es lo que yo digo que son los distractores entonces yo lo que le digo al partido socialista en definitiva es que no haga defensas corporativas porque acá también ahora ha aparecido en los últimos días que resulta que todos empezaron a hacer lobby para salvar a señor Muñoz ministro de la Corte Suprema que también está siendo investigado respecto de varios elementos que han salido en la prensa yo lo que estoy diciendo es que acá para poder transparentar las instituciones es necesario que estos casos se investiguen y a mí me parecen bien a diferencia de lo que dijo el diputado Olavé yo creo que me parece bien que se hagan las acusaciones constitucionales porque la acción lo que debe hacer el Congreso Nacional y sobre todo la Cámara de Diputados su labor es la fiscalización lo mismo en el caso de la ministra Toá usted va a votar a favor de la acusación constitucional contra la ministra Toá contra la ministra Vivanco y el ministro Muñoz bueno mire yo creo que hay que ser muy responsables con las acusaciones y aquí a diferencia de la izquierda que levantó 17 acusaciones durante el gobierno del presidente Piñera y resulta que todas tenían digamos sustento jurídico según ellos cuando en realidad eran pura cosa pirotecnia política acá nosotros yo rechacé prácticamente la totalidad de las acusaciones pero la pregunta que le hice y ahora ahora también durante este gobierno he rechazado todas las acusaciones contra el gobierno ¿y qué va a hacer ahora con las que se vienen? en el caso de la ministra Toá estamos revisando minuciosamente el tema porque no comparto cuando Alejandra Kraut dice mira la ministra lo ha hecho excelente extraordinario lo anoté anoté las dos palabras acá los dos calificadores no lo ha hecho ni excelente ni extraordinario tiene 56% el porcentaje de homicidios en Chile la ministra Toá es la responsable de la seguridad del país resulta que no ha aplicado por ejemplo la ley migratoria de migración que aprobó este congreso y ahí sí hay una falta absoluta al ejercicio o sea lo está pensando lo que pasa es que esa causal puntualmente de la no aplicación de la ley no fue puesta en la acusación entonces claro si somos apegados jurídicamente no constituiría no está hablando de los deberes lo que yo estoy diciendo es que la gestión de la ministra Toá ha sido pésima y es cosa de ver la cantidad de homicidios y los delitos como han aumentado en el último tiempo y además lo que pasó por ejemplo nosotros tramitamos aquí una ley concreta la regla de uso de la fuerza para permitir que las fuerzas armadas puedan apoyar a las policías en el control policial que todavía está en discusión eso el gobierno lo tiene paralizado por sus complejos políticos de no querer sacar a los militares y a las fuerzas armadas al apoyo de las policías entonces a mí primero decir que la ministra todo a mi juicio no ha hecho bien la pega otra cosa es la acusación constitucional en el caso de los ministros de la corte suprema yo creo que el caso de ministro Muñoz y la ministra Vivanco si hay sustento jurídico para y donde yo creo a mi juicio hoy día previamente se configuran elementos para concurrir a la acusación constitucional por notable abandono de deberes distinto al caso del ministro Matus porque fueron previos al ejercicio jurisdiccional y en el caso de la ministra Toa parece un juicio político pero estamos revisando ahí tomando una decisión como bancada que normalmente nos toca hacer dirimente en este tipo de cosas por eso me importaba su respuesta a ver Cecilia perdón pero yo Cecilia una pequeña precisión al diputado Calixto a propósito de mis expresiones yo en el entusiasmo político de repente se puede haber escuchado o entendido por el diputado Calixto algo distinto me refería al presupuesto al incremento del presupuesto que si uno hace el análisis durante este gobierno en materia de seguridad yo creo que es valorable y ahí si reconocer la gestión de una ministra de estado quienes hemos sido ministros de estado sabemos que el gran diálogo que tenemos con Hacienda al elaborar presupuesto es convencer a los sectorialistas y posteriormente al ministro de la importancia y relevancia en determinadas áreas de cada ministerio en consecuencia me refería al presupuesto diputado Calixto es importante señalar porque no me gusta como que se utilicen o se hagan interpretaciones extensivas como diríamos los abogados gracias bueno vamos a ir a comerciales a la vuelta le doy la palabra a Cristian Lave y el ratito que nos queda a ver si algo encantado porque sé que algo quería decir ya volvemos ahora si si Carito quiere seguir peleando con la señora Chicardino no hay problema bueno señorita señorita perdón ya volvemos estás escuchando el podcast de El Primer Café una presentación de cooperativapodcast.cl último bloque de nuestro primer café de hoy estamos con Daniela Chicardini vicepresidenta del Partido Socialista diputada con el diputado Cristian Laveque vicepresidente de la UDI con Alejandra Krauss secretaria nacional de la democracia cristiana y con Miguel Ángel Calixto diputado de Demócratas antes de irnos comerciales yo quedo pendiente algo que quería decir Cristian Laveque lo escuchamos diputado ya no se acuerda bueno pasamos a otro tema entonces lo que pasa es que la señora Krauss habla que el presidente ha hecho oído sordo cuando la derecha le pidió la renuncia yo solamente decir algo es que el presidente también ha hecho oído sordo con el tema salud con el tema educación con el tema del CAE que la gente dice que el 68% en cuanto a prioridad el tema de la seguridad entonces el presidente básicamente está sordo tiene otitis lo cual porque tampoco está escuchando a la gente con la reforma de pensiones eso lo más quería ver ok a propósito del presidente ustedes escucharon recién acaba de hablar el presidente justamente sobre el tema de la acusación constitucional contra Carolina Toá pero también sobre esto del proyecto que se presentó ayer del fin al CAE que por supuesto lógico es un proyecto que va a ingresar además con urgencia simple en la Cámara de Diputados y que comienza el trabajo de las discusiones de acá a que si es que llega a haber la luz algún día habrá seguramente muchos cambios pero por supuesto se empiezan a presentar ya los reparos al proyecto y uno de los reparos que se ha comentado bastante que se parece mucho al proyecto que había presentado en el pasado el presidente Piñera y eso generó mucha crítica aunque no es exactamente igual pero tiene cosas sí verdad que son similares pero el presidente dice esto en vez de ser un motivo de crítica debería ser motivo de alegría porque hay cosas en que no sé puntos de vista que nos acercan al respecto pero bueno en general que todavía hace falta el informe financiero aunque ya algo explicó ayer el ministro Marcel Alejandra Krauss la primera impresión sobre este proyecto que se ha presentado la primera impresión Cecilia me parece que responde a a una necesidad y se ratifica incluso por las propias expresiones de quienes han sido o generan digamos esta diferencia a propósito de lo que el propio presidente Piñera en su minuto había propuesto en esta materia en consecuencia claramente claramente es una necesidad y en ese sentido lo valoro sí tengo de una otra manera también valoro valoro a propósito del compromiso programático del presidente Boric en el sentido que muchos éramos detractores de su propuesta inicial por el costo por los efectos negativos respecto a una política pública etcétera que haya incorporado gradualidad responsabilidad es decir muchos elementos que son muy valorables hoy día en política sí me parece que junto con generar este compromiso digamos abordar esta materia hay elementos Cecilia que todavía creo que no están bien resueltos al menos digamos en esta etapa inicial que empezamos a conocer en el contexto de ley y que tiene que ver desde la perspectiva de las instituciones probablemente uno de los elementos más complejos que tiene el sistema financiamiento de la educación universitaria son el tema arancelario y el tema de los déficits respecto de las instituciones porque es cierto se está dando garantías a las personas que puedan recurrir a un sistema de financiamiento no se endeudan durante la carrera lo pagan después no hay banca pero pero también las instituciones deben quedar reflejadas en un proyecto para resolver un sistema de educación universitaria y perdón y hay dos elementos que me preocupan y que tenemos que aún no están resueltos el tema de los SLEP por un lado y el tema de la violencia en los establecimientos entonces tenemos tenemos elementos que también deben ser abordados y no olvidados ok porque son importantes para la ciudadanía también justamente a propósito de eso porque se cuestiona mucho bueno esto no es una prioridad y otros temas más importantes partiendo por la seguridad bueno el presidente ayer ya anticipándose a esas críticas o haciéndose cargo de esas críticas dijo que él tiene claro que la seguridad es el principal problema que es preocupación de la ciudadanía que están trabajando pero dijo que un gobierno puede hacer varias cosas al mismo tiempo que hay que tener los ojos y las acciones en todas partes y bueno en fin haciéndose cargo digamos de aquello pero esto recién parte el clima político digamos preelecciones digamos que no es tal vez el más propicio para empezar estas discusiones diputado Calixto mire en primer lugar yo creo que evidentemente no es casual que el presidente haya presentado este nuevo proyecto FES que reemplaza al CAE previo a las elecciones municipales y evidentemente yo creo que una señala su electorado entendiendo y yo creo que él asume también de que es poco viable que este proyecto avance con la rapidez que todos esperamos ahora bien yo siendo un diputado de oposición nosotros desde la bancada demócrata amarillo independiente vemos no nos enamoramos del gobierno pero tampoco le negamos la sal y el agua así por ejemplo aprobamos la reforma de pensiones con algunas posiciones distintas aprobamos ahora el pacto tributario antes rechazamos la reforma tributaria y en este caso yo creo que hay que evaluarlo en su mérito porque hay elementos que son interesantes positivos muy similar a la propuesta que presentó en su minuto el presidente Piñera en este caso particular salen los bancos ingresa al estado con un fondo que va a prestar esta plata que van a tener que pagar luego con un 8% de su sueldo no como hoy día el 10% ahora a mí el ruido que me hace y también para que la gente lo tenga muy claro ya no hay condonación de la totalidad de los que debían deudas universitarias no hay condonación por lo tanto solo para 75 mil si lo que pasa es que recordemos que esa fue la propuesta de campaña o sea la forma en como llegó el presidente y lo que ofreció al país fue que le iba a condonar las deudas universitarias eso no lo va a hacer solamente el 75 a 75 mil chilenos que representa en total no alcanza a ser el 10% del total de los deudores del CAE y de ahí empieza la letra chica pero mire yo creo que arme con lo positivo nosotros vamos a revisar esta propuesta nosotros creemos que hay que superar los titulares y entendiendo que hay harta letra chica vamos a a buscar mecanismos para ir incluso más allá para beneficiar lo más posible a los deudores sobre todo aquellos que tienen sus deudas al día pero me hago una pregunta que ayer también se hizo harto en la prensa esto va a salir ahora ya no de los bancos sino que va a ser de los impuestos de todos los chilenos es decir el estado va a dejar de los estudiantes o sea cuando tú dejas de estudiar o sea ya empiezas a trabajar empiezas te descuentan por planilla o por impuesto ¿no es cierto? y eso va ese fondo que va financiando eso en el futuro en el futuro hoy día hoy día este proyecto que va a ingresar al congreso que ya ingresó aún no conocemos informe financiero va a haber un gasto del estado y claro uno podría decir mire hoy día el crédito con aval del estado tiene un costo alto para el estado es verdad por eso que a mí me parece no me parece malo el sistema pero implica una decisión política es decir el gobierno hoy día va a poner plata del estado de los impuestos de todos los chilenos para condonar deudas universitarias y eso significa dejar de pagar a lo mejor la deuda histórica a los profesores dejar de incorporar recursos al sistema de salud para cortar las listas de espera eso significa dejar de aumentar la pgu o de aumentar las pensiones con aporte del estado vía impuesto entonces requiere una decisión política y creo que eso evidentemente hay que tomarla yo personalmente creo que es una iniciativa que hay que revisar discutir y eventualmente aprobarla ok Daniela Chicardini agrego que el presidente ayer incluso reconoció que esto no es lo que ellos imaginaron pero que bueno que tuvieron que hacerse cargo de una realidad y que hay que oír los argumentos y digamos y si uno no cambia nunca su posición inicial la política no tendría sentido Daniela Chicardini de hecho Cecilia mire yo creo que muchos de nosotros nos gustaría que la educación superior sea gratis Daniela no te estamos escuchando no la estamos escuchando muy bien a ver si a ver dame un segundo lo que pasa Cecilia es que estoy en la sala porque en qué minuto votamos lo que va a ser justamente la separación de esta constitución yo le decía se escucha ahí mejor un poquito si si yo le decía que probablemente muchos de nosotros quisiéramos tener la educación superior de manera gratuita pero evidentemente acá el gobierno tiene que jugar un rol de responsabilidad en lo que nos ha exigido también todos los sectores políticos de que esto sea viable y evidentemente creo que es una iniciativa que responde justamente a esas condiciones ahora yo veo a una oposición que siempre está en esta lógica y que va a criticar por criticar porque fíjese que primero hacían la crítica a propósito de que era una propuesta de campaña que condonaba la deuda de todos pero resulta que ahora critican porque no es la misma propuesta y no condena a todos antes criticaban porque no se presentaba la propuesta que no se cumplía la promesa de campaña ahora lo critican porque presentaron la propuesta entonces yo veo por un lado la oposición que dice que esto no es una prioridad para la gente pero resulta que al mismo tiempo dicen que esto es con un fin electoral si es con un fin electoral entonces Cecilia perdón pero ¿le importa o no le importa a la gente? es bien inconsecuente e incongruente la crítica que hace la oposición yo creo que creo que es una oportunidad acá no podemos perder el foco de lo importante estamos hablando de que hoy día en nuestro país hay un millón seiscientos mil familias endeudadas y de esos mil seiscientos millones un millón doscientos corresponde justamente al CAE entonces cuando acá la oposición dice que es una propuesta que se parece supuestamente a la de Piñera no es tan así hay diferencias pero si es que como dijo recién el presidente si hay similitudes que bueno eso quiere decir claro pero si ellos mismos dicen que se parece me imagino entonces que desde la oposición con mayor razón van a estar abiertos ¿no cierto? y disponibles a poder aprobarla yo creo que ese es el llamado que finalmente hacemos la oposición de poder avanzar en este proyecto de ley y que bueno que la banca quede fuera de este sistema que se propone porque por fin también se pone spin al negocio lucrativo ¿no cierto? de los bancos a ver Cristian la ve Cecilia mira yo sé que se nos está acabando el tiempo Cecilia primero yo quiero ser responsable con la gente el proyecto que entre no ha entrado todavía segundo tiene que estar reflejado en la ley miscelánea la ley del presupuesto que tampoco está reflejada tercero esto pareciera ser un gran anuncio y lo quiero entender así ¿por qué? porque quiero que la gente entienda cómo funciona este gobierno y la diputada Cicardini quiero que también entienda cómo está funcionando este gobierno el gobierno le acaba de entregar una caja con un titular que dice se elimina el CAE aparece este nuevo sistema etcétera pero adentro no hay nada todavía o sea esa caja tú le das vuelta y no hay nada ¿cómo que termina? a todas luces pareciera ser que es un eslogan de campaña para salvar a sus candidatos pero y además si el presidente lo hemos hablado a Cicilio anteriormente si el presidente de verdad siente su urgencia lo hubiese puesto suma urgencia si verdad el presidente quisiera combatir la delincuencia le pone su urgencia a los proyectos pero hoy día el presidente está tirando un chinolazo está dando un mandazo de digamos de pajarito ahogado en donde finalmente espero que los chilenos no le compren a priori esta nueva caja vacía sino más bien veamos qué es lo que llega al Congreso y lo dotaremos consecuencias tiene que ingresar el proyecto y se empezará a conocer bueno nos quedaron varios temas en la ahí en la palestra como lo que decía esta mañana el fiscal nacional ya lo seguiremos conversando muchísimas gracias a Daniela Cicardini Cristian Lavea Alejandra Kraus Miguel Ángel Calisto que estén muy bien muchas gracias aquí termina el podcast de El Primer Café lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl Cristian Lavea un saludo Gracias.